Directamente de Culiacán, Sinaloa, su compa Jesús Payán y Paralo, viejón, acompañado de mi compa Chalinío, viejón. Ahora, pariente, este corredor se llama Mi Familia, el autor, su núcleo del Vidor, para todos ustedes. Ahí le va, pariente. Y así suena la bandola, Terra Blanca, viejón. Para mí el cuerno es mi familia, mi super güera, esa es mi tía, el R15 es mi compadre, el 50 es pa' varios el padre. Música Allá en la sierra no hay más que hacer, siembra amapola para vender, cualquier bronquilla debe resolver, de los soldados me hace proteger. La mota mando pa'l extranjero, no es tan penada y deja dinero, por las montañas me siembra los güeros, También en Perris tengo viveros. Música Ando a caballo Música Música El que la venda no la contó, sabio consejo de sola y dura, quien que no sabrá ya se fregó, la muerte acecha en cualquier rincón. Música 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 Música